¿Cuántas veces comieron garras de pollo? ¿La garra de pollo es así? No, la garra nunca. ¿Cuántas veces comiste patitas de pollo y manitas de pollo? ¿De cerdo? ¿Cabeza de cerdo? ¿El hocico? ¿La lengua? No. Nunca. No. Nunca. Ok. Nosotros no valoramos eso. Lo tiramos 11 meses por año. En invierno tiene algún uso. Es nada. Los chinos lo valoran 2 dólares, 1 dólar, 80 centavos de dólar. En África se vende. Hay un mundo que lo compra. Ahora, ¿me podés explicar para qué le ponen retenciones a las exportaciones? ¿Cuánto exportamos de eso? Cero. ¿Cuánto podemos exportar? Se faenan 7 millones de cerdos por un kilo de patita y manito de cada cerdo. Son 7 millones de kilos por año podemos exportar. Increíble. A 2 dólares son 14 millones de dólares. Campeón. Argentina no entró 14 millones de dólares porque a un cráneo se le ocurrió poner una retención que multiplica por cero y recauda cero. ¿Te das cuenta que menos impuestos recaudan más? ¿Te das cuenta que menos impuestos recaudan más?